Buenísimo día, menuda mesita tan impresionante tenemos hoy, que esto es súper flipante, tenemos de todo, no hemos traído la mar, en fin, ustedes mismos, cuatro clases boquerones, una gamba extra gorda, otra gamba más mediana, unos langostinos agerados de gordos, los púrpulas, hirias, tenéis mariquitos de todos colores, las tenéis, las consafinas que nos están dando los buenos días, la almejita de huelva, la de carril, las anillitas, las coquinitas y el mejillocito francés, samburiña, los rapecitos tan fantásticos, esos besugos gordos, las doradas, las lubinas, rapecito entero, pinta roja, unas puntillitas maravillosas, el sopito limpio, la jibia que está súper barata, los cangrejitos que vienen hoy, súper fantásticos, gordo, gordo, y tenemos boquerón extra gordos, boquerón mediano de Málaga, dos cincuenta, llevando un kilo, que es un regalo, tenemos un boqueroncito chiquito, y otro boquerón gordo, que no lo he puesto, pero que lo tenemos para quien los quiera, porque no nos cabe en la mesa, bacaladillas más gordas, bacaladillas más chicas, sarmonetitos más gordos, sarmonetitos más pequeñitos, el calamar de verdad, que viene rabioso, el salmón como siempre, una oferta que es increíble, las pescadillas rabiosas, rabiosas, y ahí tenéis la dorada de la lubina, creo que esto está súper fantástico, venga, al lío que no va a haber para todos, ¡guau!